A ver, carayles, ¿cómo está Nesa? ¡Carajo, esto es en escalofrío! ¡Vamos a bailar un rato! ¡Atrás a Nesa! ¡Esto es en escalofrío! Escapó para la banda, chido. ¡Qué chido, banda Castelleras! ¡Temos todos juntos! Paquito, sube un poquito más de voz a Bataka. Por favor. ¡Es allá adentro! Bueno, 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 sí. Ataca, aquí. No, son estos güeyes. Son los que siguen. Son los que siguen. ¡Suscríbete! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!